El anuncio de la desaparición del IEPO le corta todas las vías de poder a la sección 22. Desde 1992, la sección 22 vivía del control del Instituto Estatal de la Educación Pública de Oaxaca. Esas vías hoy se han cortado. Hola, soy Jorge Fernández Menezes. El gobierno de Oaxaca ha tomado una medida importante, trascendental, que tendrá consecuencias negativas y positivas. Desaparecer el Instituto Estatal de la Educación Pública del Estado de Oaxaca. ¿Qué tal? Soy Pablo Irián. El gobierno federal recupera el control de la educación en el Estado de Oaxaca. Finalmente, el gobernador del Estado, Gavino Cue, acepta que no tienen la capacidad para manejar directamente lo que sería la relación con la propia coordinadora y establecen directamente una nueva medida para hacer que la reforma educativa finalmente pueda llegar a Oaxaca. Yo soy Esdra Chabot y esto es México Confidencial. El día de hoy el gobierno de la República anuncia junto con el gobierno de Oaxaca la recuperación del modelo educativo para el Estado, para el Estado de Oaxaca a través de la modificación de lo que era esta disposición de 1992 que le entregaba a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación el control sobre la educación en Oaxaca y en función de esto, Jorge Pablo, una nueva realidad, instrumentos jurídicos, instrumentos políticos para finalmente introducir la reforma educativa en Oaxaca frente a una coordinadora que había hecho de esta bandera su principal objetivo para detener la reforma. Sí, hay varias medidas que algunas se han publicitado, otras no, que van en torno a esta recuperación del YEPO, del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, que son imprescindibles para comprender el escenario. Uno es que inmediatamente desde que se publicó el decreto, porque ese no era una ley, yo escuchaba gente que decía, bueno, es que hay que sacar una nueva ley, no, no hay que sacar ninguna ley. Eso fue una minuta, un acuerdo que se firmó en 1992 y ahora por otra firma, por otro acuerdo del gobernador se cambia, se crea otro nuevo instituto, pero se congelaron, en el mismo momento que se firmó eso, se congelaron todas las cuentas del YEPO. Las cuentas del YEPO del instituto es la sangre, digamos, que alimenta en muy buena medida a la coordinadora, porque de ahí vienen sus recursos, de ahí vienen sus espacios de poder. Y por otra parte se quitaron también en el ámbito social, en el ámbito de la política social, este prerequisito que tenían las madres oaxaqueñas, de que tenían que tener la firma del maestro para tener el acceso a los acuerdos, a los dineros de Prospera, de que sus hijos iban a clase. ¿Qué es lo que hacía la sección 22? Si tú no ibas a las movilizaciones, no te daban la firma y no recibías ese dinero mensual. Al quitar esos requisitos se quitaron los dos instrumentos fundamentales que tenía la sección 22 para chantajear a los maestros y a la gente en Oaxaca. Sí, se ha tomado una decisión política importante en materia educativa y también en materia de gobernabilidad. Creo que quitarle el aparato educativo a la sección 22 en Oaxaca va a traer muchos problemas, va a traer movilizaciones, va a haber agitación, va a haber manifestaciones, bloqueos, pero esa batalla había que darla. Me parece que el gobernador fue, en acuerdo con la federación, hizo muy bien en decretar la desaparición del IEPO, congelar sus cuentas y empezar de nuevo. No se podía estar entregando el presente y el futuro de más de un millón de niños en Oaxaca a verdaderos vándalos que tenían el control de la educación, el control de la educación de su destino y el control de sus papás, como lo decía Jorge, porque para tener el certificado, para poder recibir la ayuda de Prospera, necesitaban tener el visto bueno de que asistían a clases y que tenían un promedio aceptable. Bueno, eso solamente se lo daban a los papás si asistían a mítines, a manifestaciones, a bloqueos y a tomas. Eso se acabó y aquí hay que empujar todos. Creo que hay que apoyar esta decisión. Es sorprendente cuando uno comienza a analizar el tema de Oaxaca, cómo esa situación en donde por un acuerdo de gobernador en 1992, de repente un grupo como tal, la propia coordinadora, se convierte directamente en una parte no de la defensa de los profesores, sino como si fuera un aparato de Estado que tiene la capacidad de decidir, determinar, imponer políticas, decidir quién sí y quién no entra en algo que es finalmente una pérdida para el Estado mexicano y que se tolera por miedo, por conveniencia, por intereses de gobernadores. Durante mucho tiempo a Gavino Cue lo acusaron incluso directamente de que, y a varios gobernadores, de que ellos tenían a esos grupos como grupos de apoyo. Hoy ahí está, independientemente de la crítica que se pueda realizar al gobierno de Cue en Oaxaca, ahí está un gobernador que hoy simplemente entra y dice, hasta aquí se llegó, toma la decisión, asume las consecuencias y a ver finalmente cómo lo instrumenta. Sí, yo creo que evidentemente Gavino llega al gobierno con muchos votos de la coordinadora por la situación que se dio hace ya cinco años, que venían saliendo de aquel conflicto del APO. Pero yo creo que lo que decía incluso Gavino días pasados en el Congreso es verdad. El Estado no puede, el Estado de Oaxaca solo no puede sin la intervención federal. Cuando uno veía la intervención de Gavino, de Emilio Choife, de Eduardo Sánchez el martes en la mañana, hasta por el lenguaje corporal y por el texto del discurso, es evidente que es un acuerdo de fondo que va, como decía Pablo, también mucho más allá, porque va a tener aquí repercusiones de seguridad de otro tipo, va mucho más allá, un acuerdo de fondo con el gobierno federal, asumiendo que si no se toman toda esta serie de medidas, ni el gobierno federal va a poder implementar la reforma educativa en Oaxaca y por ende en otros estados, ni el gobierno del Estado puede gobernar lisa y llanamente. Estaban rebasados, entonces me parece que son medidas imprescindibles. Sí, el gobierno de Oaxaca en realidad ha estado secuestrado por la voluntad de la coordinadora, de la sección 22. No son pocos, son 75, 80 mil maestros, de los cuales el 20, 25 por ciento estarán dispuestos a todo. Y para poder gobernar, no solamente en el ámbito educativo, para poder construir una carretera, para que funcione un aeropuerto, para que se desarrolle el comercio, para que haya turismo, necesitan un mínimo de orden que no lo permite la coordinadora, no lo permite la sección 22 del Magisterio. Ha tenido en sus manos el destino de Oaxaca y por eso, entre otras cosas, pero sobre todo por eso, Oaxaca no puede despegar, por la sección 22, por los maestros. Y ahora, yo creo que esta medida va más allá del Estado de Oaxaca. Esto es prácticamente la declaratoria muy, muy precisa por parte del gobierno federal, de que estamos ante una situación en donde se acabaron los recursos, con este tipo de mecanismos para la coordinadora, y en donde la idea es muy clara o te alineas a lo que tendrá que ser la instrumentación de la reforma educativa, o no solamente en Oaxaca, sus filiales, llamémoslo así, en Guerrero o en Michoacán, tendrán que ver qué es exactamente lo que les va a pasar en función de esta nueva realidad. Este México del pasado, que tenía algún tipo de mecanismo para acomodarse al presente, pero que hoy es totalmente imposible de volverlo compatible con esta realidad de una reforma educativa, que requiere, primero, maestros que sean evaluados, dos, maestros que trabajen y no activistas políticos, cuyo manejo y funcionalidad tendrán que darse en otro espacio. Sí, y además lo interesante de esto es que hay una peculiaridad con la sección 22 respecto a la 18, a las otras que son también de la coordinadora, que es que en el único estado donde la sección sindical era la dueña del Instituto Estatal de la Secretaría de Educación Pública del Estado, era en Oaxaca. Y al decir que era la dueña, es que era la dueña. Salvo el secretario que lo designaba al gobernador, todo el resto de la estructura terminaba siendo de la sección 22. Incluso en Oaxaca, yo no sé si ustedes recuerdan, lo primero que hace cuando asume Gavino Cue, coloca en esas funciones a Irma Piñeiro, que era una mujer cercana, una política de toda la vida de Oaxaca cercana a Elba Ester para tratar de equilibrar las cosas. No, no, ni seis meses duró Irma Piñeiro, se la acabaron en forma notable, con la caída de Elba Ester aún todavía más, pero no había posibilidad de equilibrio, la única salida institucional era esta, desaparecer eso para crear algo nuevo. Sí, son tres, cuatro estados que son remisos a la evaluación, que es el inicio apenas de la reforma educativa. Entonces, creo que se ha tomado una gran decisión al empezar por el más difícil, que el más difícil es Oaxaca. Y pase lo que pase, aquí el gobierno federal y el estatal ya no se pueden echar para atrás. Decía Gavino hace unos días, lo recordabas, Jorge, que no tenían la fuerza para hacer frente a la sección 22, y tiene razón, tiene toda la razón. Ahora, con el apoyo federal, tendrán que hacer frente a la sección 22. Es decir, en caso de que haya manifestaciones como las que se prevén, y no me refiero a manifestaciones pacíficas que tienen todo el derecho a hacerlo, sino a incendiar edificios públicos, a tomar carreteras y a cerrar aeropuertos, señores, esos dirigentes que tienen una cola de aquí hasta el Istmo de Tehuantepec van a tener que ser metidos al orden y se les aplique la ley. Y ¿sabes qué? Creo que es muy importante todos los que hemos reclamado, exigido, que se aplique la reforma educativa, que se tomen estas medidas. Entonces, cuando vengan esos enfrentamientos, cuando vengan esos hechos, también se va a requerir que se le dé respaldo a las autoridades, porque tenemos a veces una doble moral, vamos a llamarlo de alguna forma en la sociedad, que se reclama que se tomen medidas, pero después cuando vienen las consecuencias de las medidas, nadie quiere asumirlas. Y creo que esto es importante, el tiempo en el que se tomó la decisión. Por un lado, en medio de esta crisis, por la fuga del Chapo, que de alguna manera termina moviendo los reflectores hacia otros niveles, y por otro el hecho también de que nos encontramos en un periodo de vacaciones, en términos de lo que sería el sistema escolarizado. Y esto es también clave para tratar de entender que finalmente la negociación se da entre el gobierno federal y el gobierno del Estado, y se da este tipo de respuesta, a partir también de este reconocimiento de que la mayoría de la población, también en encuestas y en... A niveles altísimos. Altísimo de aprobación de que algo tenía que hacer. Pero lo que tú dices es claro, va a haber consecuencias, y ahora sí que habrá que asumirla, porque no todo va a ser tránsito. Y con un chantaje de la coordinadora, apenas de la semana pasada también, que en sus últimas movilizaciones, de que si no se abrogaba, por lo menos en varios estados, la reforma educativa, no iniciarían el año lectivo. No, allá por fines de agosto. Y bueno, la respuesta es, señores, va a comenzar el año lectivo, con ustedes o sin ustedes. Con ustedes o sin ustedes. Así tiene que ser. Es decir, si se tomó la decisión, tiene que ir hasta las últimas consecuencias. No puede el Estado, el Estado de Oaxaca, aliado con la federación, no pueden echarse para atrás. Tienen que ir hasta donde tope en cambiar de raíces. Porque si no vamos a seguir con el analfabetismo funcional secular que tenemos en varios estados y con la falta de horizontes para los niños y jóvenes de estados que son los que más lo necesitan. En Nuevo León, en Chihuahua, en Sonora, se puede aplicar la reforma educativa. En Oaxaca, no. En Chiapas, no. En Guerrero, no. Y en Michoacán, donde también tienen la secretaria, ellos nombraron la secretaria de Educación en el Estado. Bueno, también van a tener que cambiar. A mí me da gusto esta decisión y espero, como se decía en esta mesa, en esta mesa es mi mesa, que... Esta mesa virtual. Sí, que quienes estuvieron diciendo el gobierno no se atreve con la sección 22... Ya se atrevió. Ya se atrevió. Espero que no cambien de opinión y sean sus comentarios solamente trampas, trampas y trampas. Jorge Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes que nos ven aquí en México Confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!